Con la llegada del calor florece la lavanda tiñendo de lila y azul los campos de la vieja alcarria. Luis, descubrir la lavanda de Brihuega a lomos de un caballo. Efectivamente, es una nueva experiencia que hemos empezado este año. ¿Y qué hay que hacer para poder disfrutar de los campos a caballo? Nada, al final buscarnos en Brihuega al Paso, tanto en redes sociales, en Instagram como en la página web. Y a lomos de Thor se descubren sus campos, se escucha hasta el zumbido de las abejas y se ve un mundo completamente diferente. Vaya experiencia más chula. Al final es una forma distinta de vivir los campos de lavanda. Porque yo respiro no eres distinto, una esencia diferente. Efectivamente, al fin y al cabo la lavanda como ya hemos dicho es la esencia de Brihuega y es algo que sí o sí hay que vivir una vez en la vida. Y para vivirlos engalanan sus calles, se visten sus balcones y lo disfrutan quienes hasta aquí se acercan. Ten cuidado que la vas a romper. Ten cuidado que la vas a romper, hay que hacer caso a la abuela. Tienes razón, a la abuela siempre hay que hacerle caso. ¿Has cogido un ramillete de lavanda? Sí, sí, huele súper bien. Sara, qué maravilla, cómo tenéis el pueblo de Bonito. Sí, buenos días Fernando. Es que la ocasión lo merece. Los campos en plena floración, la gente que viene de todo tipo de países, nacional, internacional, que mínimo que todos nos volquemos y el pueblo luzca bonito. ¿Qué estabas preparando? Pues mira, justo lo que estaba haciendo era colocar los jaboncitos de lavanda y de lavanda y miel. Es un producto muy top que además hacemos junto con el propio aceite esencial. Huele. La verdad que sí. Huele que alimenta. Huele que alimenta y nunca mejor dicho, la lavanda este año se puede degustar. ¿Qué me dices? Sí, acompáñame, que te dejo con Sergio. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Eres apicultor? Somos apicultores, somos ya la cuarta generación de la familia de apicultores. Y vamos a presentar un permú con nuestra miel de lavanda. Bueno, prendemos, ¿no, Fernando? Sí, 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 no, iba a haber tomarlo. ¡Guau! Espectacular. Increíble. Y ahora nos vamos a refrescar con una hidromiel. La hidromiel es la bebida más saludable del mundo. Se puede degustar también aquí en el pueblo. Claro que sí, una fermentación de agua, levadura y nuestra miel de lavanda. Para quien quiera completar su oferta, hotel con spa, eso para relajarse. Ana, directora de este hotel, aquí se viene a disfrutar y a descansar. Sí, tenemos un programa especial, el Lavanda Lovers, para disfrutar durante todo el año. Aquí la lavanda se utiliza para todo. A discreción porque tiene un montón de propiedades. Y así finalizamos. Finalizamos. Madre mía, pareja, pero si es que nos podéis quejar. Bueno, esto es ya una gozada. Esto ya es... ¿Es esto que se va viendo? Mira, limonada de lavanda. Disfrutad, familia. Gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Vénganse. Muy cerquita de Madrid, les están esperando.